Quiero aclarar que esta maniobra se realizó pulgando el reglamento que marcaba otra cosa, ninguna modificación al reglamento interno puede ser hecha sobre tablas. Los concejales que propusieron esa modificación lo sabían y fue votado sobre tablas esa modificación que facilitaba eventualmente llamar a una sesión especial para la destitución. Indudablemente que eso fue por intereses políticos, hubiera sido una total ilegitimidad y si se hubiera llevado a cabo esa destitución, jurídicamente nula porque no se ajustaba a derecho. Y si bien esta medida que hoy se propone es legal, de ninguna manera representa el 60% de los votos que la gente nos dio y nos dio su confianza para legislar y para gobernar. Nosotros hemos trabajado durante dos años en minoría y no nos hemos quejado y tengo la sensación de que esta maniobra motivada indudablemente por ambiciones políticas y partidarias tiene como un claro objeto cambiar las reglas del juego. Sería como cambiar de caballo a mitad de la carrera o jugar un partido de fútbol y como voy perdiendo 2 a 0 en el primer tiempo, bueno, el segundo lo jugamos sin offside para mejorar la situación. Esto, vuelvo a repetir, no es ilegal, pero compartamos de que la gente cuando emitió su voto y su voto de confianza hacia nosotros, no lo hizo para que nos desangráramos en cuestiones intestinas e internas, sino para que gobernáramos para la gente y para que mejoráramos la calidad de vida de los rosaleños y esta situación que a todas luces es una cuestión interna, produce un desgaste que impide al cuerpo hacer lo que tiene que hacer y que es legislar pensando en la ciudadanía. ¿Cuáles son los pasos, Nicolás? Bueno, en primer lugar, comentarle a la ciudadanía que cuando el Consejo Deliberante convoca sesiones extraordinarias, porque han finalizado el periodo de sesiones ordinarias, cuando se convoca una extraordinaria, la ley orgánica nos indica que en el artículo 68 que tiene que haber un asunto de interés público y urgente. Nosotros estamos convencidos que la modificación de un reglamento interno que lleva en práctica y en uso más de una década por lo menos, no es un asunto de interés público y tampoco es urgente. Lo que me parece que es urgente es mantener ciertas prerrogativas que hoy un grupo de concejales quiere mantener y hay intereses personales escondidos o ocultos detrás de esto, lo que está lejos de la manda legal que es el interés público y la urgencia. Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en tratar de interés público o de urgente, un convenio para por lo menos pavimentar cuadras en la ciudad, alguna declaración de utilidad pública en algún aspecto, pero estamos lejos de ese sentido. Eso quiero que la gente lo sepa porque es un llamado a sesión extraordinaria. Después los pasos serán, para nosotros esto es cuestionable porque cuando un grupo de concejales que representan 10 bancas hace una modificación y después para modificarlo solicita 12, para nosotros es cuestionable desde el punto de vista legal porque no da ningún tipo de solución ante la inexistencia de 12 concejales. ¿Qué vamos a hacer nosotros si necesitamos cambiar parte del reglamento interno para el normal desenvolvimiento del cuerpo? Tenemos que lograr 12 votos, lo cual nos parece un sin razón y un sin sentido. Nosotros apelamos a que este grupo de concejales razone lo que está llevando hoy adelante. La verdad que no queríamos, llevamos esto hasta el último momento porque realmente no estamos contentos de estar acá comunicando estas situaciones porque nos parece que tenemos que enfocar las energías en otras cuestiones, pero no nos podíamos quedar callados ante este atropello porque no deja de ser un atropello y por eso hoy estamos acá. Creo que hasta el último momento nosotros le hemos dicho a estos concejales que si ellos quieren mantener presidencias nosotros no teníamos ningún inconveniente en ofrecerlas. Eso que quede claro. porque el diálogo existe y es la base de la democracia, pero aparentemente quieren continuar con un cambio en la legislación, aparentemente para nosotros para mantener ciertos privilegios. Perdón. ¿No quiere aclarar un poco la ventaja de lo que se quiere hacer con el reglamento interno? Porque todo el mundo habla del reglamento interno. ¿Cuál es la modificación? Porque en realidad no se quiere cambiar todo el reglamento. ¿Cuál es el punto de debate en el reglamento interno? Bueno, son varios. Si quieren, yo le puedo decir, el primer artículo que toca es obligar a la presidencia de este Consejo Deliberante a mantener el personal, digamos, en cualquier horario que los concejales quieran reunirse. Esto viene a ser una respuesta a que yo esta semana he manifestado que la intención desde nuestro espacio es que los concejales estén a la mañana reunidos en la comisión y que trabajen en el horario en que la Secretaría trabaja, es decir, de las 7, las 3, 4 de la tarde. Y no estar reunidos a las 9 de la noche y tener que personal con el dispendio de hora extra que eso significa. Entonces, la primera modificación al reglamento es esa que hacen. Garantizar, ellos dicen, la presencia de personal en la Secretaría. Fíjese que se convoca a la Secretaría por no estar de acuerdo en una decisión netamente política, administrativa. Después, esto es muy grave, o sea, la cuestión de solicitar dos terceras partes para elegir un presidente de una comisión y después hacer otro artículo que dice que cualquier articulado del reglamento va a necesitar de estos dos tercios. Para nosotros es gravísimo. ¿Por qué? Porque hoy quizás no necesitamos nada, pero dentro de un mes quizás es necesario hacer un cambio producto al desenvolvimiento del Consejo y no lo vamos a poder hacer. Se me ocurren muchos ejemplos. Te di recién el de la cuestión administrativa, pero hay muchas facultades que se... el llamar a reuniones de comisión, hay un montón de cosas. Y, perdón. ¿Y si hay algo que propone el sector del no oficialismo? Para nosotros es cuestionable desde el punto de vista de que yo no puedo, si hoy cuento con 10 votos, hacer un cambio después solicitando 12 para cuestiones de orden. O sea, nos parece que es una especie de llave en algo que no... Para nosotros es cuestionable ilegalmente. Te podría decir que para nosotros es ilegal. La resolución. La resolución. ¿Marca que en la votación de esta tarde ustedes perderían la posición que más tienen? Sí, a ver. ¿Ya dan por perdida la sesión de hoy? Nosotros por eso apelamos a la razón, a que se desista de llevar adelante esta clase de cambios. Pero, perdón, quiero dejar en claro cierto manejo sumamente conveniente del reglamento interno y sumamente conveniente para la oposición. Volvamos al ejemplo que me preguntó hace unos minutos el señor periodista Jorge Torres, cuando se modificó el reglamento interno para iniciar los pasos para mi destitución. Para destituir a un presidente del consejo se necesitaban las dos terceras partes, es decir, los 12 votos. La oposición a conveniencia estableció que tenía que ser a mayoría simple. Y ahora, a su conveniencia, modifican nuevamente el reglamento, esta vez con una mayoría calificada. Entonces, están usando el reglamento a conveniencia partidaria y totalmente alejado de la voluntad popular. Porque la gente nos eligió para que nosotros trabajamos para la ciudadanía y no para que nos desgastemos en cuestiones intestinas como esta. Y cuando cuestionan los horarios, perdón, perdón, cuando cuestionan los horarios es porque muchas personas tienen trabajo y no preponderan la función para que el pueblo los eligió. Eso es verdad y hay que decirlo. Hay gente que tiene otras actividades y a su conveniencia pretenden manejar no solamente el horario de las comisiones, sino el horario del personal que cumple tarea en la Secretaría Legislativa. Nicolás, eso tiene que ver con la designación como en la Presidencia de Desarrollo, que por allí estaba poco de conforme y lo sacaban, ¿no? ¿Ese es el fondo? Un inicio quizás del tema, porque sí hubo una pretensión de este espacio de que por el trabajo que he hecho por el perfil profesional y por todo lo que se viene en términos del Código de Zonificación, solicitábamos o pretendíamos tener la Comisión de Desarrollo, que además se llama Comisión de Desarrollo, Recursos Naturales y Medio Ambiente, por lo cual mi perfil se relaciona absolutamente con el tema que he venido trabajando estos dos años. sin embargo, una persona que tiene, es decir, el concejal Pujol, que tiene hace mucho tiempo esa comisión, se niega a dejarla, parece que fuera una caja que no se puede entregar. ¿No es plata? No, no, no es plata. Yo quiero anunciar los hechos en particular. Pero un consulta con el Presidente Bloque como Presidente, hoy aquí no están los concejales que tienen que votar, están los concejales que van a votar después del 10. ¿Cómo que no? ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Nosotros que van a votar en la sesión extraordinaria de COVID? No están en su conjunto acá acompañándolos. No, hay dos... ¿Nos los concejales que van a subir después del 10? Sí, es cierto lo que marcás, hay tres ausencias de personas que no han podido venir por cuestiones personales. Lo que no escapa es que hoy van a estar presentes aquí, o en todo caso se tomarán licencias y no pueden venir, pero van a estar presentes. Después, un punto importante, nosotros acabamos de ingresar, para darles un ejemplo de la magnitud de lo que hoy estamos acá, acabamos de presentar un proyecto para modificar el reglamento, para dejar en claro cuál es nuestra postura. Nosotros teníamos la intencionalidad de poder reducir los gastos políticos y los cargos políticos de secretarios de bloque. Presentamos un proyecto para que sea discutido para la próxima conformación. Y fíjense ustedes que no va a poder ser ni siquiera, quizás, si esta modificación avanza, no vamos a conseguir los votos necesarios porque se van a necesitar 12 votos para, por ejemplo, llevar a cabo ese tipo de transformaciones. Cuando usted habla de reducción del personal, por ejemplo, auxiliar de los bloques. Exactamente, nosotros estamos proponiendo reducir la cantidad de secretarios por bloque, porque hoy un bloque que tiene tres concejales, tiene dos asesores o dos secretarios, en los que no parece mucho, en base a una fórmula que está en el reglamento de continuar que se había reformado. Avanzar en esa modificación que acaba de mencionar el doctor Aramayo, implicaría un ahorro anual para el presupuesto bastante escueto que tiene este consejo de alrededor de 3 millones de pesos. Cuando asumimos los concejales en el 2017, al momento de definir las comisiones, los concejales opositores se quedaron con todas las presidencias, excepto Hacienda, que históricamente lo tenía el oficialismo. Inclusive legislación le pertenecía al concejal Medina, pero en ese momento el concejal Gelós, rompiendo quizás un compromiso asumido con ellos, dio su voto para que el doctor Aramayo siguiera siendo el presidente de tan importante comisión. Con esto no quiero decir que el resto de las comisiones no son importantes. En este consejo siempre prevaleció la comodidad ante las obligaciones de los concejales opositores. Muy contadas veces pudimos concretar alguna reunión fuera del horario que ellos no proponían. Obiedo, Martín, Gelós, Pujol, aducieron siempre que sus trabajos tenían trabajos y no podían concurrir de mañana. O sea, priorizaban sus actividades particulares y luego a convenir la representación que les delegó la ciudadanía. Todos tenemos nuestras actividades privadas, pero ser concejal requiere de una responsabilidad y compromiso que evidentemente no todos asumieron. Cuando de común acuerdo el presidente del HCD con los empleados de planta convinieron el cambio de horario, los concejales opositores se negaron, resistieron, aduciendo, por ejemplo, el concejal Medina, que no tenían personal para servir el café o sacar fotocopias. Cuando en realidad se intentaba organizar de tal manera para que se pudiera ahorrar en servicio, luz, gas y horas extras. Cuando hubo un inconveniente con el pase a planta de un personal con diferencias en liquidación de horas y en cuadro y demás, ese día sí, se pusieron todos de acuerdo temprano, se reunieron y quisieron destituir al presidente, modificando otra vez el reglamento interno. Bueno, intentaron, pero no lo hicieron. En reiteradas oportunidades, en la comisión que me toca presidir hasta el momento, no me dieron quórum, inclusive con presencia de funcionarios, otra vez prevaleciendo cuestiones personales. En fin, un concejal de Bien Común muchas veces me dedica a un tema de Pablo Lescano. Hoy quizás se debería hacer un poco de autocrítica y unos cuantos no le vendría nada mal. Nada más. Gracias. No te creas tan importante. Gracias. Gracias. Gracias.